La saturación y la falta de información sobre el estado de los pacientes se ha agudizado en algunos hospitales de Ciudad de México, cuando falta muy poco para llegar al pico de la pandemia del COVID-19, lo que ha forzado a las autoridades a admitir la situación y a emprender medidas para revertirla. Encontrar un hospital que admita a un probable enfermo del COVID-19 no es más que el inicio de un viacrucis para sus familiares que entran en un estado de incertidumbre sobre la situación del paciente. Noemí llegó hace tres días al Hospital General de México con su tío Armando de 46 años y con problemas para respirar luego de que en otro centro no lo atendiera, y asegura que no sabe nada de él desde que lo intubaron ni tan siquiera si sigue vivo. Pero ya después nada más salieron a decirnos que lo intubaron y de ahí ya no sabemos nada de mi paciente. Nos dijeron que le iban a realizar la prueba del COVID para ver si la neumonía era por ese virus o por otro tipo de neumonía, pero hasta ahorita no nos han dado informes desde el viernes en la noche y nos dieron estas hojas para pagar. Un tercio de los 69 hospitales habilitados para atender la pandemia en el área metropolitana de la capital mexicana, donde viven 22 millones de personas ya no admiten pacientes, lo que obliga a enfermos y familiares a emprender un largo periplo para conseguir ser atendidos. La situación se complica a medida que avanza el virus, que lleva casi 2.300 fallecidos y 25.000 contagios en el país, siendo la capital el principal foco con más de 500 muertos y 6.785 contagios, cuando quedan pocas horas de alcanzar el pico de la pandemia previsto para este 6 de mayo según las autoridades.